Bueno, en los últimos meses ya hay cuatro casos confirmados, uno en calle Sarmiento de 4.300, uno en calle Mendoza del 5.000 en una parada colectivo, otra chica en la vía pública en Cafferate y Tucumán más o menos, y el caso de la hermana de la colega nuestra en calle San Nicolás y Tucumán también. Todas hicieron identikit que coincide entre sí, es un masculino que está rapado o pelado de tejo oscura de unos 25 años, una persona agradable, de aspecto absolutamente normal, tiene una cicatriz en la mejilla izquierda y se maneja en moto. Yo milito en Mumalá, pero en realidad la movida la estamos haciendo desde el grupo de colegas, desde veterinarios y veterinarias de Rosario, nos solidarizamos con la hermana de la colega que intentó ser abusada y estamos intentando visibilizar el caso en los medios por un lado, hacer algún tipo de comunicado, acompañar siempre a Jorgelina, que es la chica en este caso, pero fundamentalmente evitar que cualquier otra mujer pueda ser víctima. ¿Han tenido contacto con la justicia, con la fiscalía, para ver cómo se avanza? Por ahora no, el contacto es a través de Jorgelina, que ella es la que nos está, digamos, nos pusimos a disposición de ella y ella es la que nos está pasando las últimas novedades, independientemente de que por nuestra cuenta vamos averiguando algunas cosas, pero con la fiscalía nosotras todavía no nos pusimos en contacto. ¿Todavía no está confirmado que el caso de ella sea similar, o sea, sea la misma persona que los otros cuatro? No, digamos, ella es la cuarta del caso confirmado y ella sí, ella reconoce el identikit como la persona que la atacó a ella también. De que ya hay identikit, que ya atacó a cuatro chicas, como vos decías, hay otras que pueden ser, y el tema de la vulnerabilidad de las mujeres en general en los comercios o en la vía pública, porque esta persona generalmente se hace pasar por cliente y usualmente investiga los lugares, sabe cuáles son los movimientos, sabe cuáles son los horarios, de hecho a todas las chicas las amenazó diciendo que sabían dónde vivía, diciendo el domicilio, hablando de los horarios, o sea, que no es azaroso. La misma forma en todos lados. Claro, o sea, no es azaroso, generalmente investiga, excepto quizá los casos en la vía pública, los casos en los comercios, por lo menos el modus operandi fue el mismo, y esta persona sabía los movimientos del lugar y cómo se manejaba y que había mujeres solas.